En remate, más y mejores oportunidades. Las ve antes el sábado en Quienda Más. Inmuebles en Punta del Este, en San Luis, vehículos, campos en Rocha, platería criolla y mucho más. El comentario de los propios rematadores desde las más importantes casas de remate. Papel y lápiz en mano, las mejores oportunidades de remate este sábado, minutos antes de las 11, en Quienda Más, aquí en El 10, el canal uruguayo.